Su casa principal, la casa en la que usted ha vivido por muchos años, ahora se ha convertido en una casa de renta, una propiedad de alquiler. Si tiene bienes para uso personal y luego quiere cambiarlo para uso comercial o usarlo para el alquiler, debe calcular su base para la depreciación. Un ejemplo de cambio de propiedad para uso personal a uso comercial sería alquiler de su antigua casa principal. Cómo calcular la base de la depreciación es lo que vamos a aprender. La base para la depreciación es la menor de las dos siguientes cantidades. Uno, el Fair Market Value, el valor justo del mercado de la propiedad a la fecha del cambio o su base ajustada en la fecha del cambio. Hace varios años usted pagó 160 mil dólares para construir su casa en un lote que le costó 25 mil. Además, pagó 20 mil dólares para hacer unas mejoras en su casa. Debido a que la tierra no es depreciable, se incluye solamente el costo de la casa para calcular la base de la depreciación más los gastos de adecuamiento. Su base ajustada en la casa cuando usted cambió de uso fue de 180 mil. 160 más 20 mil de los arreglos. Los 25 mil del terreno no se hace cuenta para la depreciación. En la misma fecha, la propiedad tenía un Fair Market Value de 205 mil, de los cuales 25 mil eran del terreno y 175 mil para el costo del valor justo del mercado en la casa. La base para calcular la depreciación es el valor justo del mercado a la fecha del cambio, 175 mil dólares, porque es el valor menor que su presupuesto de la base ajustada que sería 180 mil dólares. No se pierda ninguno de estos episodios para que usted siga aprendiendo. Muchas gracias. 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 Gracias.